He oído algo como que es el día que menos horas de luz tiene, puede ser, como que la gente tiene menos dinero, falta todavía mucho para verano, en mi caso no me afecta ni el tiempo, ni el frío, ni no, yo soy poco ajena a esa creencia. Sí, sé lo que es, pero vamos, aunque sea muy triste, yo estoy súper contenta, porque he cumplido todos mis propósitos del año. Me parece que el día más triste es el día que tú lo tengas más triste, no el que te marquen. Me dices que es el día más triste, lo desconozco, este ha sido feliz, ¿no? Ha sido un buen día, sí. Además venimos del Bernabéu y somos madridistas, pues ya. Y venimos desde Cartagena, o sea que ha sido un buen día. No, no, para mí es un día fantástico, no estoy triste ni deprimido por este día lunes, la verdad, me acabo de enterar de hecho.